chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a jugar un tycoon de los feature spinners vamos a empezar en esto va a tomar tiempo vamos a hacer episodios creo si lo más seguro que sí entonces vamos a empezar nuestro tycoon y poco a poco va generando, miren nomás, los feature spinners ah si y cambié de personaje chicos este es el personaje que uso yo casi siempre el otro no más era pues no más porque querían pero este es el que uso mayormente vamos a conseguir y vamos a conseguir el siguiente cuesta 10 vamos a decir que son pesos entonces son 10 pesos vamos a empezar a generar poco a poco dinero y vamos a ver y vamos a ver qué hay acá vamos a checar vamos a checar que hay aquí miren chicos va a poner la ropa a ver a dónde va esto no esto no va a ningún lado vamos a ver qué hay ahí abajo ok pues cuando bajamos vemos esto vámonos para acá ¿a dónde irá esto? ah nos da dinero esto ¿cómo nos subimos? ¿cómo nos subimos? nos quedamos atorados chicos nos hemos quedado atorados no hay manera pero aquí no pero aquí no aquí no o no que tienes que comprar uno con el mato pero allá abajo hay como más cosas para conseguir más dinero ¿qué hay? ¿sabes esto? bueno uno de estos esto es para quien tiene que picarle y genera miren ahí está le estoy pijando le estoy pijando ahorita yo y bueno vamos a esperar que hasta vamos a volver cuando ya tenga más dinero chicos pues regresamos ya tenemos un poquito más vamos a conseguir el otro el siguiente y vamos a empezar a generar más y más dinero uno que cuesta 300 y otro 400 que se manda la llena vamos a esperar esto que tenga 300 para conseguir este como lo vamos a esperar ahí está perfecto ya lo tenemos ahí está vamos a picar un poquito esto y ahí está ahí está y hay uno que lo explica a ver vamos a ver empezando poco a poco lento pero seguro perfectamente y miren nada más como vale esto va impresionante vamos a conseguir más pues vamos a picar un poquito más para que poco a poco consigamos más y más dinero para hacernos ricos muy ricos bueno tengo ya 300 a ver que me puedo comprar no esto que está este cuesta 800 este cuesta 15 pero primero yo me quiero ir primero por los droppers para poco a poco ganar más dinero y ya después consigo lo demás y según yo hay más hay más personas y vamos en busca de ellos a ver si no me olvido de nuestro niño pero yo creo que ojo que creo que veo uno ya eh vamos a poner el hate vamos a ponerle a ver si nos contestó ahorita vamos a ponerle no sé qué dice no ya se fue yo se fue pero había si hay uno hay uno y vamos a poner vamos a ponerle que lo mato que lo mato que lo estoy pegando y no pega está a punto de matarla y lo he matado he matado a juda o no sé cómo como se juda master y me voy corriendo como rata no me persiguirá no pues hasta ahora no uy que he chocado contra un árbol pues ya tenemos más que más dinero de mamí y vamos vamos a poder ganar más cosas vamos a ver aquí hay 800 por cual me voy no me voy por este que está menos y hacemos algo más dinero y me alcanza para comprar este que está ¿cuánto cuesta este? cuesta 500 este ahorita lo voy a comprar cuando tenga y no es suficiente vamos a aplicar un poquito aquí y bueno poco a poco vamos a ir consiguiendo dinero ahí está perfecto y pues como les dije va a haber más videos sobre este juego vamos a hacer episodios si espero les guste y no sé si al rato voy a hacer un video de Roblox pero no sé no estoy seguro pero a lo mejor si hago otro un video de Roblox no sé qué juego pero yo creo que si lo voy a hacer otro video hoy sobre Roblox entonces si como ahorita cuando estoy grabando este video son las 5 entonces como a las 6 más o menos voy a hacer otro video más o menos voy a hacer otro video yo tengo 1000 otra vez ok vamos a conseguir este ahí está y se ve perfecto se ve impresionante aquí ya tenemos 1000 de nuevo y vamonos para que esto cuesta Roblox eso es para el grupo eso es del grupo es porque el creador de este juego tiene un grupo y hay unas cosas que nomás lo consiguen los que están en el grupo y bueno como yo estoy ahí en el grupo pues os puedo comprar esto pero si no estás en el grupo uy por accidente compré esto si no si no estás en el grupo pues no te dejan tienes que entrar al grupo y no me había dado cuenta yo pensé que iba a costar Roblox pero bueno y chicos creo que hasta aquí va a llegar el video de hoy espero les haya gustado mañana creo lo más seguro que sí sea mañana es que suba otro el episodio 2 de este de este Tycoon el Fidget Spinner y espero que les haya gustado y nos vemos hasta hasta la próxima pues mañana adiós